Nunca habíamos estado tan cerca. Cuatro años detrás de Hades y ahora teníamos a su número dos. El doctor era la clave de todo. Empecemos de nuevo. ¿Estas personas quiénes son? Eso es lo que piensa de mí, ¿eh? ¿Que soy un chivato? ¡A la mierda! Usted será lo que yo le diga que sea. Ilona era única. Es Spetsnaz. Ahora trabajaba para Atlas. Podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla, pero nunca sabías cuál de las dos. Tenemos los nombres. Solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión. Por mí puede matarme. Soy hombre muerto. Pero cuando se te metía dentro... Por favor, Pierre, colabore. Ayudémonos mutuamente. Era imparable. ¿Ves una única fuente? ¿Los datos están comprobados? Los datos son buenos. Hades se reunirá con sus avalistas en Santorini en 24 horas. Señor Irons, los protocolos de un ataque... Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general. Vamos a hacerlo. ¿Una operación en suelo extranjero? Sería un acto de guerra sin el apoyo del Congreso. Atlas es una empresa registrada internacionalmente. No necesitamos al Congreso. Caballero, ¿estamos listos? Estamos listos, señor. Cuando usted diga. Quiero a su equipo en tierra en seis horas. ¿Bajo qué autoridad? ¡Bajo mi autoridad! Acérquese ahí, Lola. Se supone que es su Lola de mierda. Esté pendiente de Hades, no de mí. Se acerca el VIP. Marque el Lola. Su turno, Mitchell. Busquemos al VIP. Escanee en busca de señales. Tendrá que usar el Zoom para escanearlo. Ahora, busque la señal del KVA. Ese será nuestro acceso al piso franco. Cambie de cámara. Pruebe. No coincide. Prosiga. La señal coincide con el KVA. Es nuestro VIP. Ahí está nuestro acceso. En marcha. No hace falta que les recuerde la importancia de esta misión. Hades fue el responsable de los ataques de hace cuatro años. Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA. No podemos fracasar. Háganlo. Mantenga la distancia. Luego cárguéselo. Despejaré la parte de atrás. No la calen, muchachos. Esto es propiedad privada. Debe marcharse. Estoy buscando el mercado. Creo que me he perdido. No es aquí. Mierda. ¡Intrusos! Bien hecho. Preparen las armas. Bravo tiene la tarjeta. Alfa, recuerde que Bravo está en la X. Recibido. Esperen. Marcando blanco. Informarán cada cuarto de hora. Hay un tipo de pie en este callejón. Desde esa posición estratégica. Una patrulla. Cárguéselo. Y tuve un hombre en esa esquina para cubrirlo. En cuanto al perímetro... Dos en la siguiente sala. Tenemos patrullas en cada nivel. Y en el aparcamiento. Aquí y aquí. Arriba. Todo estará asegurado a tiempo, señor. Esperé a que terminen. Su reunión transcurrirá sin interrupciones. Eso espero. O tendrá que responder ante mí. Entendido. Corto. Cárguéselo. Profet, piso franco despejado. Vamos a observar el centro de conferencias. Recibido, Bravo. Alfa, puede pasar a la fase 2. Recibido. Alfa está cargando el camión. Mitchell, póngase su EXO. Yo montaré el WASP. Vamos a equiparnos. Profet, WASP listo para lanzar. Alfa, imposición. A la espira. Espere para el WASP. Coja el drone, Mitchell. Espiaré la reunión de Hades. WASP en el aire. 200 metros para el blanco. Amplíe la sala de conferencias. Ya está. Puedo ver a Hades. Ojalá pudiéramos cargárnoslo ya. Calma. Primero la información. El camión de Alfa se acerca a la puerta. Alfa, cierra comunicación. El WASP iniciará la fiesta. Espere a que los guardias se acerquen y carguéselos. ¡Eso es! ¡Ven! ¡No puede atacar aquí! Desempresa. No me conversación. Alfa, listo para entrar. Mitchell, demarcaré los blancos. Dispare a los dos de arriba. ¿Dinitri? ¿Se ha ido ya el vehículo? ¡Dinitri! Alfa, adelante. Patio, despejado. Espere, Alfa. Tiene un vigilante dentro. No. Sí. ¡Mierda! Gideon, están a puro. Gracias por la ayuda. Vía libre. Alfa, proceda. Mitchell, esos dos. Alfa eliminará al resto. Cristina despejada. Alfa en movimiento. Alfa en posición. Estoy colocando la carga muda. Recibido, Alfa. Mitchell, dé la vuelta y cubra el lado acristalado del avión. Carga muda lista. La carga tiene una cobertura limitada. Elimínelos. Prisa. Casi no llega a tiempo. Tiene que ir más rápido. Agrión, despejado. Atención a todos. Parece que Hades está comenzando la reunión. Recibido, profe. Deprisa, Alfa. No queremos perdernos la chávera. Entendido. Dos en lo alto de las escaleras. Baja confirmado. Aparte al KVA de la puerta para que entre Alfa. Active una alarma de coche. Me haces. KVA en movimiento. Wasp, ataque a los tres que van al coche. Despejado. Voy al punto de entrada. Mitchell, espía la reunión. Necesitamos poder ver bien a Avest. Atención. Esperen para irrumpir. Yo le diré cuándo disparar. ¿Y tú qué sabes? Nos hemos hecho con una finca en Bangkok. Llevarás allí la mercancía para la prueba definitiva. Tienes dos días. Ya está. Usa. Dispare por la disca de la calle. Hecho. Hades ha caído. Alfa proceda a confirmar la baja. Escaneando la retina. Negativo. No es Hades. No es Hades. ¡Mierda! Lleva una bomba. ¡Esperen la sala de... Alfa, informe. Un doble cuerpo. Llevaba una bomba con control remoto. ¡Tenemos un hombre abandido! Desde el registro con la frecuencia del detonador. Voy a rastrear el origen. KVA está en movimiento. ¡Más! Necesitamos cobertura. ¡Ese es el vehículo del KVA! Necesitamos algo de cobertura. ¡Opújese Mitchell! Sigo rastreando la señal. No podemos quedarnos en este edificio, Ilona. Hades está cerca, Kiko. ¡No podemos perderlo! ¡Ese es el vehículo del KVA! ¡No podemos perderlo! ¿Qué ha pasado? ¡Alba, informe! Todos los equipos a por Hades. El camión va hacia el sur. He perdido el contacto visual. Gideon, si puede oírme, siga a Hades. Hay que darse prisa. ¡Michel, baje por las escaleras al callejón trasero! ¡Hay que interceptar a Hades! Bravo, el KVA ha rodeado su posición. ¡Fuego! ¡Por aquí! ¡Usaremos los callejones traseros para interceptarlo! ¡Bravo, el KVA está aquí! ¡Hay civiles en fuerza! ¡Apártense! ¡Métanse dentro y no salgan! ¡A las doble! ¡Eliminado! ¡Granada! ¡Cuidado con los civiles! ¡Llegan más KVA! ¡Enemigos! ¡No tengo enemigos! ¡No tengo enemigos! ¡No tengo enemigos! ¡Maldados enemigos! ¡El batón! ¡No puedo un enemigo! ¡El batón! ¡El batón! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡No tengo enemigos! ¡Eliminado! ¡Sí! ¡Vile! 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 Alfa, tenemos muchísimas interferencias. ¿Cuál es su estado? Estamos hasta arriba de KVA. Sigan avanzando e intenten interceptar a Hades. Recibido. ¡Contacto en la covea! ¡Contacto a las 10! ¡KVA! ¡Ventana a segundo piso! ¡Granada! ¡KVA! ¡Ventana a segundo piso! ¡Eliminado! ¡Contacto a la una! ¡Contacto! ¡A las 8! ¡Enemigos a la derecha! ¡Qué es el médico aquí! ¡KVA! ¡Ventana a segundo piso! ¡Eliminado! ¡A las 12! ¡Qué es el médico aquí! ¡Qué es el médico aquí! ¡A las 12! ¡Hasta 5! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡A las 13! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Destruyelo! ¡¿Qué hago peay en el balcón?! ¡Obre la bala! ¡Mierda! ¡No lo toco a la vista! ¡Me quito un menudo aquí! ¡Ontario! ¡Voy a moverme! ¡Emeraldos! ¡Encana primer piso! ¡Ontario a uno cinco! ¡Eliminado! ¡KVA! ¡Encana primer piso! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Emeraldos! ¡Junto a las mesas! ¡Contacto! ¡A las cuatro! ¡Contacto! ¡A las once! ¡Granada! ¡Contacto! ¡A las siete! ¡Eliminado! ¡Mitchell! ¡Abra la puerta! ¡Se aproximan refuerzos del KVA! ¡Mitchell! ¡Abra la puerta! ¡Sígueme! ¡Atención! ¡El convoy de Ave se dirige al sur! ¡Tenemos contacto en el campanario! de... Torres, ¿puedes repetirlo? ¡Hombre abatido! ¡Franco tirador en el campanario! ¡Un francotirador nos tiene a tiro! ¡Voy a lanzar humo! ¡Vamos! ¡El humo no durará mucho! ¡Salte! ¡Yo lo cubriré! ¡Agáchense! ¡Aléjense de las ventanas! ¡Que todo el mundo se aleje de las ventanas! ¡Mierda! ¡Es mucha distancia al descubierto! ¡Prefiere correr primero o cubrir! ¡Contenga al francotirador! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El francotirador no puede darnos en la calle de abajo ¡Drones del KVA! ¡Drones del KVA! ¡A cubierto! ¡Drones del KVA! ¡A cubierto! ¡Drones derribados! ¡Vamos, sigue hacia el francotirador! ¡No! ¡Vamos! ¡Por el vestíbulo! Robert, estoy viendo a Torres Le han dado Recibido, bravo Enviaremos un médico Busque a Rivers Tiene el Stinger Necesitamos ese Stinger ¡En marcha! Ahí está Rivers Segunda planta Necesitamos el Stinger Yo lo cubriré Un misil Stinger acabará con el frente tirador Toma A la mierda Bravo, convoy de Hades a cuatro minutos de la X Recibido Bravo hacia la X ¡Vamos! Écheme una mano, Mitchell Bravo, convoy de Hades a dos minutos Recibido ¡Vamos a interceptarlo! ¡Allí! Podemos preparar una emboscada ahí abajo Bravo, Hades se acercan Recibido Mitchell Coloque las cargas A cubierto Espere a mi señal ¡Ahora! Bravo, no abandonen Cojan a Hades como sea ¡Hombre abatido! No tengo enemigo a la vista ¡Pero no! ¡Lasco enemigo a la una! Adelante ¡Vamos! ¡Tenemos que contener esto! ¡Vamos! ¡Que no se acerquen a ADE! 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 ¡Listo! ¡Calles despejadas! ¡Profe, vamos a por ADE! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Más efectivos del KVA! ¡Deprisa, Mitchell! ¡Yo lo cubriré! ¡Mitchell, cuidado! ¡Muchas gracias! Bien, saquémoslo de aquí. Acabo de confirmarlo. Hades ha muerto. Repito. Hades ha muerto. Lo sabe, Irons. Lo sabe. ¿Qué es lo que sabe Irons? ¿Qué es la razón? ¿Qué es lo que sabe Irons?